Listo, ya peló Listo Ya, listo Bueno, antes que nada Les quiero agradecer a todos Los participantes que estuvieron aquí en el curso De carillas Con la técnica de Vitium YZR Este Bueno, este evento pues No es nada sin Ustedes y la verdad es lo que Les tiene adelante, no les vaya Les vaya mejor Como les digo yo a mi Gracias a Dios me ha Remunerado muy bien Este, trabajar con Vitium Este, como decía hace rato También En la mañana del doctor que yo he llegado A veces de tener problemas en las redes sociales Cuando publico mis Inyecciones manualmente Pues ahora si que Hay a veces gente que pues está en contra No estando por el vacío Simplemente está en contra de este sistema Imagínense cuánto No han perdido Empresas Con unos carismos Que ellos se pagan Hay unos de 220 mil pesos De 180 mil pesos De 400 mil pesos No quiero decir más pesos Para no Y la verdad que Creo que si llevan una Se llevan un sistema Y se llevan la técnica Como les digo Si llevan una buena técnica Ya no se inventen nada ¿Sabes? Así que llevan la técnica Es cuestión de que la dominen Y Gracias a todos ustedes Por Haber Estar aquí Me van a contar Te agradecemos No Todavía no ustedes Bueno Te vas a entregar De su reconocimiento Cirujano dentista Roberto Colín Reyes gracias al Dr. Cabra por la invitación, vale la pena este curso lo recomiendo mucho gracias también por su apoyo de ellos de verdad que es muy valioso gracias y suerte a todos por su nueva técnica, emprendido gracias también le vamos a dar reconocimiento a la Dra. Laura Gabriela Garanzasoto muchas gracias, yo quiero agradecerles que compartan los conocimientos con nosotros que nos den todos los tips y todo lo necesario para poder nosotros poder usar el sistema que es muy amigable y es muy sencillo de usar así es, bravo ahora vamos con el Dr. Felipe de Jesús vamos sojero sojero bueno agradecer a Clemde y a los instructores a David y a Vanessa por todo lo que nos enseñaron nos dio el reconocimiento y aguantamos y por abrirnos nosotros a nuevas técnicas y facilitarnos la vida en el laboratorio y en la clínica muchas gracias no, ok vamos sirujana dentista y técnico protesita dental Alisú Sirvan ¿cómo es lo? gracias próximamente a tres escasos tres, cuatro meses para para este ser cirujana dentista bueno ya me adelanté un poquito pues de antemano vaya quiero agradecer a todos porque de alguna manera cada uno tiene algo específico y este ideas nuevas que a veces uno no no tiene entonces pues se lleva uno y puede uno este aplicarlas de antemano gracias a a Vanessa a ti David este por compartirnos esos conocimientos que han adquirido este y bueno de antemano ya vimos que a veces de de un fracaso o de un error podemos todavía rescatar algo y aprendemos y exactamente aprender este como como solucionar ese problema ¿sale? también le agradezco al doctor este Francisco por por esos pequeños tips que en ocasiones nos da gracias 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 nada más Y nada más Comentar esto del toque de genialidad Que dice el doctor Cabrera Exactamente Gracias Y pues al técnico dental ceramista Gerardo Urrutia Sol Gracias a usted David, muchas gracias Gracias Vanessa Gracias a Clemde Y en especial al doctor Juan Francisco Cabrera Por compartir sus conocimientos Con nosotros Por su apoyo Y me gustó mucho el curso Enhorabuena doctor, gracias Y espero Tomar varios cursos más aquí Gracias Bueno, solamente queda agradecerles A todos ustedes y que pues Sigan haciendo que las cosas pasen Salud, están aquí Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos